Hola golfistas, hoy me apetecía mucho hablar un poquito del pad, concretamente de un ejercicio. Recordamos que es el palo de la victoria, expendemos mucho de este palo para tener buenos resultados y buen handicap y también quiero recordar que hay tres factores importantes a dominar para tener buenos números con este palo y no tener punto débil, que es la lectura de caídas, una buena alineación y adaptarte a la velocidad del green lo más rápido posible. Para buena adaptación de velocidad del green dependemos de una buena técnica, buena postura, buen péndulo, impacto centrado, buena respuesta, pero no me quiero liar mucho en este vídeo, no quiero hacerlo largo y me voy a centrar en un ejercicio de alineación, que es muy importante y por experiencia veo a muchos alumnos que ya de un principio apuntan mal, no hay buena alineación y eso conlleva malos movimientos, acción, reacción, que no queremos. El ejercicio sería el siguiente, yo siempre tengo tres bolas preparadas con una línea pintada con retulador permanente, un utensilio que tenemos todos los golfistas en la bolsa de golf. Consiste en lo siguiente, tenemos que saber que el ser humano desde el principio en esta posición nos engaña mucho el ojo y no sabemos apuntar bien. Hay que entrenar ese ojo, con lo cual mirando de frente voy a colocar la línea a donde quiero tirar la bola suponiendo que ya he hecho la lectura de caídas. Tiene que ser siempre de frente para que sea real y lo correcto. Yo creo que ahí ya la tengo bien, ahora me separo dos o tres metros para confirmar. Ahí la tengo donde yo creo que es bueno y consiste en que cuando me coloque en la posición de golf, aunque desde aquí vea la línea diferente a lo que he visto desde allí y me engañe, me comprometo con la bola, la bola manda, lo real es lo que he visto desde allí detrás y a partir de ahí empiezo a golpear, voy viendo que la bola empieza a salir en la línea que yo quería y entrenando bastante este ejercicio el ojo va mejorando y llega un momento que va a coincidir los dos lados. Lo que veo de frente, lo que veo en la posición de golf y eso es buena señal, quiere decir que hemos mejorado la alineación. Repito, de frente, pongo la línea donde yo creo que es bueno, me separo un poquito para confirmar que si no, no lo veo. Ahí me gusta mucho donde la tengo y lo dicho, una vez me coloco aquí, aunque lo vea diferente, confío en la bola y empiezo a entrenar el ojo. Yo creo que ahí está bien y golpeamos. Efectivamente sale en la línea que yo quería. Así que espero que os guste este ejercicio, entrenarlo mucho y suerte compañeros. Gracias por ver el video.